¿Qué tal? Les habla Jorge Gistoso. Bienvenidos a otro programa en Avia Yala Televisión. En Gistoso Global hoy tenemos un invitado de lujo, nada menos que el expresidente de Colombia y exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Señor Samper, vemos que en este siglo XXI, la primera década, 11 de los 18 países sudamericanos tuvieron gobiernos progresistas. Luego viene una segunda década en donde los gobiernos neoliberales al menos intentan borrar de un plumazo precisamente a los amantes sociales que se habían logrado y especialmente a los líderes progresistas a través de lo que se ha dado a llamar el lawfare, es decir, la guerra jurídica, para sacar de circulación o intentar sacar de circulación a personalidades como Lula, Dilma, Correa, incluso en el caso de Cristina. Y ahora, en esta tercera década, vemos entonces Alberto Fernández en el poder en la Argentina. Vemos que a pesar del golpe ha vuelto el MAS con Luis Arce en Bolivia y ha vuelto Evo a Bolivia. Vemos ahora el triunfo de, nada menos que Pedro Castillo en el Perú, Andrés Manuel López Obrador en México también. ¿Cómo ve usted esta tercera década en cuanto a la pulseada entre el neoliberalismo y el progresismo en nuestra América Latina? Bueno, lo primero es que estos gobiernos conservadores que de alguna manera lo salvó la campana de la pandemia porque venían ya muy mal en el 2019, todo lo que la región avanzó entre lo que se llamó la década social entre el 2004 y el 2014, que estuvo presidida por gobiernos especialmente progresistas, todos esos avances se perdieron con los gobiernos conservadores entre el 2015 y el 2019. La gente piensa que las dificultades que se viven actualmente tienen que ver con el comportamiento de la pandemia y por supuesto que la pandemia fue un tsunami en ese sentido, pero ya desde entonces el modelo neoliberal había mostrado su fracaso en cuanto a las cifras de crecimiento y las posibilidades de desarrollo social. Habíamos crecido más de 180 millones de pobres. Eso sumado a la pandemia nos lleva a una reflexión sobre lo que usted presentaba ahora y es no podemos volver a lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Lo cual nos lleva a una segunda reflexión y es que las víctimas de la pandemia no pueden ser los que paguen los costos sociales de la pandemia. A partir de esas dos reflexiones, creo que lo que necesita en este momento y es lo que se va a proponer a partir de hoy y hacia el segundo semestre en el convite de Puebla que vamos a hacer, es un modelo alternativo de desarrollo. No podemos los sectores progresistas seguir criticando un modelo neoliberal que por supuesto está agonizante y no tener una respuesta de un modelo alternativo que lo reemplace. ¿En qué consistiría ese modelo alternativo? Tendría cuatro o cinco puntos fundamentales. Primero, en entender que el problema de la región no es solamente un problema de seguir sacando pobres de la pobreza. Aquí hay condiciones de desigualdad y asimetrías muy profundas que se reflejan en brechas de género, en brechas digitales, en brechas sociales, en brechas rurales, que tienen que ser de alguna manera cubiertas si queremos tener una política social realmente que nos saque de la condición indigna de ser la región más desigual del planeta. Segundo, tenemos que aprender a crear valor. No podemos seguir viviendo lo que le sacamos a la tierra por encima o por debajo. Encadenamientos productivos, cadenas sociales de valor, la reindustrialización de la región, el desarrollo de su infraestructura. Todas estas son formas de generación de valor que tienen que estar incluidas. Con una política, y este sería el tercer elemento, una política económica que no puede seguir siendo contracíclica, concentradora e injusta. Al contrario, necesitamos una política económica que elimine los ciclos de precios internacionales, que sea redistributiva y que de alguna manera esté subordinada a la política social. Y finalmente, pues viene el tema de la integración. Tenemos que volver. El escenario para todos esos cambios tiene que ser un escenario de integración en el cual volvamos a construir región. No este archipiélago de tratados de libre comercio, que son los que tenemos firmados con los Estados Unidos y que de alguna manera dinamitaron, dinamitaron los procesos regionales de integración, los que llevábamos en ese momento cuando asistimos todos los presidentes a la Cumbre de las Américas. Pensamos que allí iba a nacer un nuevo continente, hemisferio de todas las Américas. Y lo que tuvimos fue la desgraciada experiencia que se hicieron acuerdos bilaterales con todos los países que acabaron con los procesos de integración. Gracias. 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 Gracias.